Pueblo medio corto. Buenas noches compañeros. Esta noche vamos a hablar sobre el tema de las reglas para la buena conversación. Ya que dice que para tener una buena conversación, dice, la persona debe ser educada. Dice, la educación en la persona se resume en animada en espíritu. O sea, quiere decir que tiene que estar bien interiormente, tiene que prepararse espiritualmente, ¿no? Para así reflejar una buena actitud en una conversación. Dice, tienen que tener afilidad y dulzura. No discutir con personas sobre materias que no interesan. Este plano se caracteriza por grabar la mínima parte del cuerpo. Atender y respetar los diálogos. Que es del cuello para arriba, en ninguna parte más del cuerpo. El lenguaje debe ser culto, docente y respetuoso. El tono de voz debe ser suave y natural. Plano medio corto. La palabra siempre se acompaña de gesticulación inteligente. No expresar en sociedad ninguna idea poco decorosa. Este plano lo utilizan más los periodistas, los narradores, lo que dan las noticias. Para mí, ¿qué eso significa? Incluir la audiencia y sátira de toda discusión. Su pluralidad, hablar en sociedad determinante de nuestra familia. Usar palabras, frases y frases de cumplido así. Plano medio corto. Se caracteriza por grabar una mínima parte del cuerpo. ¿Cómo le encuentra bien eso? Permita usted.